Y a mediados de junio, la nueva Administración de Gobierno presentará un informe sobre la situación económica del país. Los detalles a continuación. Este lunes se realizó la primera reunión de transición en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos que como resultado de esas reuniones vamos a poder tener un diagnóstico lo más claro posible de esas áreas que son muy propias de la competencia del Ministerio. Y una de ellas, por supuesto, es el tema de las finanzas públicas. El encuentro fue liderado por el Vicepresidente Electo, José Gabriel Carrizo, el Ministro Electo, Héctor Alexander, la Ministra, Eida Varela y el Secretario de Metas, Jorge González. Para nosotros, el tema de las finanzas, el manejo ordenado de las mismas ha sido una prioridad durante este quinquenio, producto de lo cual hemos recibido gratificantes noticias durante el quinquenio, específicamente los aumentos de grado de inversión reciente. El ministro designado de Economía y Finanzas elaborará un informe de la situación económica del país que será publicado previo a la toma de posesión. Jessica Tazón, EcoNews.